Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia muy importante Atentos porque algunas Xbox One se están reseteando solas Si, está ocurriendo, desde el día de ayer algunos usuarios de Xbox One están reportando una serie de problemas en su consola Sin previo aviso, su consola se resetea al estado de fábrica Algunos de estos errores los están dando en usuarios que son miembros actuales del programa Insiders de Xbox Sin embargo, se ha descartado la opción de que el problema se deba a una actualización de este programa Horas más tarde se recibían reportes por parte de jugadores que no forman parte de él Se confirma a través de los foros de Reddit y en algunas cuentas de la red social Twitter Los afectados han tenido que volver a configurar su consola desde el principio Y volver a pasar por el método de autentificación de juegos Microsoft, a estas horas, no ha revelado ninguna información sobre por qué está causando esto en Xbox One Siguen llegando reportes y, sinceramente, esperemos que poco a poco llegue a la normalidad Y se encuentre el origen de esta situación lo antes posible Si ha sido uno de los afectados, pues bueno, toca reconfigurarlo todo Así que, si te ha ocurrido, lo más importante es reportarlo para que Microsoft se ponga manos a la obra con el problema Y bueno, a ver qué solución dan, ¿no? Si esperemos que no vuelva a pasar Pero está ocurriendo, así que, tened cuidado Muchas gracias a todos, reportadlo si os ocurre Al soporte, llamad por teléfono O, no sé, enviar un email Y, o comentadlo por Twitter A Xbox Support Y muchas gracias a todos por estar ahí Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!